Cuasar TV te invita al concierto de Fernando Delgadillo, celebrando 25 años de carrera. Viernes 2 de septiembre, 21 horas, Teatro Morelos, un concierto para enamorados. Cuasar TV en los mejores espectáculos. Inició la construcción de la primera casacuna que edificará el gobierno de Michoacán y con las Felicitas del Río será la segunda que operará en la entidad. Esta tendrá una capacidad para alojar a 80 niños y niñas en situación de abandono. Contará con cuatro salas dormitorios, una sala para niños de 1 a 3 años de edad, otra sala para infantes de 3 a 5 años y una más para niños de 5 a 6 años de edad. Hasta la fecha se mantiene el fenómeno de pequeños bebés, niñas o niños que desde sus primeros años de vida quedan sin familia. Esta casacuna que se ubicará en el fraccionamiento Las Higueras de Morelia también contará con comedor, áreas verdes, servicios médicos y servicios generales que brindará la atención a los niños que por alguna causa se encuentran en esta situación de abandono. En Michoacán actualmente existe un promedio de 80 a 100 menores puestos a disposición de alguna casacuna, esperando reintegrarse a la sociedad o ser adoptados por alguna familia. La mayoría llega por una averiguación previa, si hay que precisar que no quiere decir que esta averiguación previa quiere decir que resulte desfavorable, hay veces que nada más son malos entendidos o alguna situación y se logra esa reintegración. Anualmente en el estado de Michoacán se dan en adopción entre 15 a 20 niños, en este proyecto se invertirán 100 millones 500 mil pesos. Con información de Miriam Mesa, informa Cuasar TV. Cuasar TV te invita al concierto de Fernando Delgadillo, celebrando 25 años de carrera. Viernes 2 de septiembre, 21 horas, Teatro Morelos, un concierto para enamorados. Cuasar TV, en los mejores espectáculos.